Punto Info, la universidad es noticia. Fútbol Sala para Ciegos, Copa América. El sábado se jugarán las finales. Sobre todo se juegan los partidos, los cruces más importantes, que son los cuatro equipos que todavía no perdieron, que son Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, se cruzan entre sí. Así que de esos cruces quedará establecido quiénes pasarán a la final y quiénes pelearán por el tercer y cuarto puesto. Que eso es hasta el día viernes, el todos contra todos. El día sábado, turno mañana, se definen los puestos del octavo al quinto. Y turno tarde se definen del cuarto al primer puesto, serían las finales, los partidos más atractivos. Por la tarde, a partir de las 15.30, tercer y cuarto puesto, 17.30, 18 aproximadamente, se jugará la final. Y a partir de ahí, el acto de cierre y la entrega de premios. Santa Fe contada por sus habitantes. Se presentó Instantáneas 2, una compilación de historias del interior provincial santafesino. El libro tiene 260 páginas, hay 75 autores. Y bueno, es un libro que compila y reúne cualquier cantidad de testimonios, de emociones, de vivencia, de personajes. Así que bueno, estamos muy, muy contentos. El libro tiene una producción fotográfica de Sebastián Alarcón, que va a acompañar todas las presentaciones que hagamos en las distintas localidades. Es un proyecto, en realidad, de la Universidad Nacional del Litoral, que se gestiona a través de LT10 y de la editorial de Ediciones UNL. El libro se puede conseguir en las librerías y si no, directamente en nuestra página www.unl.edu.ar barra editorial. Allí, por el sistema de contrarreembolso, lo reciben en su casa a las 48 horas que lo solicitan. Este año, en el Instantáneas 2, establecimos el criterio de la Ruta 11, así que desde Santa Fe hasta Las Toscas, hacemos una convocatoria a todas las localidades, a todas las ciudades, para que envíen una instantánea de su lugar. Estamos pensando ya en la instantánea 3, que va a ser Santa Fe Galvez, que es la otra sede donde la universidad tiene, la otra localidad donde la universidad tiene sede. Así que bueno, la estamos preparando para alargarla en el 2014. Servicio de Podología en Hospitales Estudiantes de la UNL realizan atenciones gratuitas en hospitales públicos de Santa Fe y Rosario. La actividad es en el marco de la Tecnicatura en Podología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Las atenciones se realizan de mañana y de tarde bajo la tutoría de podólogos matriculados. En Santa Fe, en el Hospital José María Cuyen, en el Hospital Iturraspe y en el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez. Y en Rosario, en el Hospital Carrasco y en el Hospital Gerontológico Provincial.